Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de RedesNorris, con, sí señores, estamos con Metro Last Light Y vamos a ir a la iglesia, donde supuestamente hay gente que es aligada Ya veremos Ahora sí me jodo esto, a tomar por culo el juego, ¿no? Ahora podría estar ahí Quiero saltar Esa pantalla invisible, bien Tío, vale, ya con esa mierda Matarlo, está sufriendo Pues la cosa es que... Morir, hijos de puta No me vean más, están todos muertos Técnicamente es aquí Hombre, tener a un bicho de estos... Que está protegiendo... ¡Adiós! ¡Me he comido, tú! Debería haberlo tenido previsto, pero bueno ¡Arteon, estás ahí! ¡Sí! ¡Felicidad! ¡Tan, chan, chan! ¡Tan, chan! ¡Felicidad! Si me recibes, ve corriendo a la iglesia. Hacía falta ponerme ese pedazo de mostrenco ahí. Tengo que ir para allá, ¿no? Pero por aquí no puedo, porque si no me ahogo. Están jugando con mi cabeza los hijos de puta estos. Otra vez. Iros a cagar. Hasta luego. No, no, no hace falta que vengas. Ya me voy yo. No preocuparte. Si yo entiendo mi situación. Ha venido para decir, ¿eh? Estoy aquí, ¿eh? Mira que te reviento. Ha venido solo para eso. Para decir, mira que te destrozo. Tundo el pecho. Venga, hombre. Corre, Arción, corre. Corre, que te pilla el toro. No veas lo mucho que importa. Ni miro para atrás. Pero Arción, corre. Arción. ¡Corre, hijo de puta! Es que ni mires para atrás, mamón. Tontería. Tengo esta mierda aquí. Aquí había alguien antes, ¿eh? En cuanto he visto. Era excesivamente necesario esta puta mierda. Ah, mira. Este por lo menos lo he visto. Hace. Estoy hasta la polla del puto filtro. Es él. It's me. How are you? Ay, Dios, que me da. Ah, igual debería haber ido por ahí. ¡Qué tonto eres, Rudex! Claro que sí. Por supuesto. Que podría fallar. Ah. Ah, vale. Tengo que volver a ir. Vámonos a Arción. Esta vez, yo estoy nerfeando a Arción. Arción tiene que ser el puto amo en este tipo de sitio. Ah, gracias. Mira, ni tan mal. Me ha venido bien. Podéis decir lo que queráis, pero me ha venido bien. Sé a dónde tengo que ir, así que no hay problema. Tampoco voy a estar revisando todo esto porque no tengo suficiente... de la vaina. Vale, es que tenía que hacer esto. Corre. Que voy, que voy. No sé. Oh, vaya. Me pregunto. ¿De dónde habrá salido este pecho a hacerme un ataque? Ya. Y no me jodas. Ay, Dios. Ay, Dios. Ah, por el grande. Cágate. ¿Por qué no te metes tú? Y haces algo. Qué bicho de mierda. Mírale. A ti. Colegas. Ay, coño. Ven aquí, sucio mierda. Tantas tus mierdas. Ahora tú se quito contra el mío, ¿verdad? Asqueroso. Un dorpecho, loco. Me estoy quedando sin nada. Oh. Dios mío. Con fuego, espérate. Voy, voy. Ya sé. Dios, me estáis poniendo nervioso. Hostia. Estás en un barrio equivocado, negro. Estás en un barrio equivocado, negro. Ya estoy. ¿Qué? ¿Qué tal si me pones el puto tronco? Y al puto Artión lo ha hecho con todo su rabo gordo. ¿Tú qué me vas a ir mirando, mierda? Te jode. ¡Ah! Lo que decía, ¿eh? ¡Gracias ver a ti! ¡Va a entrar! ¡Es seguro ahí! Pues aquí no. ¡Va a entrar! ¡Va a entrar! ¡No pierdas tus filtros! Hice decidido cuando estés fuera fuera. Aún te asusté, ¿verdad? Sí, ¿eh? Eso te enseñaría a responder a Radio Hales. Pero... Bueno... Me sentí que era tú. Espero que me perdas por los jardines. Eh, no. Me dejaste estirado. O me lo explicas, o voy a tener un resentimiento contra ti bastante gordo. ¡Hija de puta! A través del infierno, por algún motivo me alegré de verdad de ver a Ana. Ese grano en el culo. Por fin se dejó de bromas pesadas. Quizá la vergüenza haber dejado a su compañero en el campo de batalla. Porque es una sucia mierda. ¿Por qué vas a confiar en ella? Pregunto. No te tomé seriamente antes. Pero Hunter... Él leí a ti justo desde el principio. Él colocó su confianza en ti. Me tomó tiempo. No lo entendí hasta que te vayas en acción. Y casi te lo maté. No te haces tan fácil para mí, Artyom. Voy a parar por ahora. ¡Vale y listo! Los chicos vienen pronto y todos vamos a Artyabreskaya. ¿Podéis coger un trozo del puto molusco ese gigante que había allí y me lo podéis dar? Porque me lo pienso poner como una puta armadura. Hostia, qué bien. Ah, vale. Eso te enseñará a responder a la... A la esta, pero ¿de qué vas? Next Gen La canción del verano Artyom in the bandolina No es una bandolina, Rodex. ¡Me suda la polla! ¿Esto qué es? ¡Eh, mierda! Por cierto, un mercantil de avión de viaja ha parado aquí por la noche, así que podías mirar a su mercantil. Es una buena idea, chica. ¡Me he gastado un huevo de estos! ¡Qué te calles, la jodida boca! ¡Oh! ¡Al cargador ampliado permite disparar el fusil durante el doble de tiempo, pero te convierte en un arma más aparatosa! ¡Me suda toda la polla! ¡Nulo! Es que estoy por vender esta. ¿Por qué es verdad de que esta no tiene el mismo... ¡Venga, soy! ¡Cuál está! ¡Oh! ¡Ah, eso es la vieja noticia! ¿Qué escuchas de Nueva York y Londres, eh? ¡Hostias! Me pone muy a tono esta, eh. Me hiciste esa tercera guerra mundial, esta era la mejor... Era el mejor fusil de asalto utilizado por el ejército. Su gran rendimiento la convierte en un arma muy buscada en el metro. Los luchadores estaban poniendo la infancia en ellos, pero aún se han mantenido la fortuna. ¡Eso es una gran vida, señor! ¡Ah, ah, ah! ¿Por ahora? Por ahora no. ¿Por ahora? No. ¿Has estado en el catacombo? Solo una vez. Una verdadera iglesia catacombo. No tengo idea de cuánto era. No le gusta el contrato tan directo. Te gusta el contrato directo. Se veía que la iglesia se murió aquí durante la guerra, pero... ...es simplemente... ...es simplemente desapareció. Podría haber ido al metro principal o... ¿Me das 100.000 euros? Ya, me lo esperaba. Nadie me da 100.000 euros. ¿Por qué crees? Es porque soy guapo, ¿verdad? Que no soy guapo... ...o que no soy... ...o que no me lo dan porque soy guapo. Y te quedas tan ancho, loco. ¿No te quedas ancho? Es un hijo de puta. Es suficiente para preocuparte. Así que estés cerca. ¿Hay alguien con quien pueda hablar que tenga dos neuronas? ¿Puedo hablar contigo? ¿Este me ignora? ¿Me está ignorando? ¿Cómo que no? Si pasa de mí, come de comer mierda. Os odio a todos. Me voy, eh. Mejor vais a ir tú y tu puta madre. Que no son de los nuestros, imbéciles. ¿Toma? ¡Hijo puta el negativo! ¡Me la ha liado! Vaya, nuestros tipos son rabios. Vaya. ¿Me pregunta quién habrán seguido? No me dejes ahora otra vez, eh, hija de puta. Te destroza la vida. Mírale. ¿Quién es? ¡Artyon, tienes una pistola! ¡Métele la pistola por el orto! ¡Qué sorpresa! No soy un traidor. Nunca te he salvado en el primer lugar. Vamos a llevarlo a este. ¡No! ¡Mirá! Vaya. Y menos mal que tengo un trozo de puerta bloqueando su visión. Que si, ¿no? También me llevan a mí. ¡Qué coincidencia! Esto me recuerda mucho a Deadpool. O sea, increíble. Todo esto en fogonazo. Joder, llego a saberlo y no os pago nada, cabrones. Vale, voy así. Os voy a trinchar un pavo. Esto es bueno. ¿Has dicho que voy a trinchar un pavo? ¿Por qué? No sé por qué. Ahora me encierra. Se acaba el juego. Vaya. Me pregunto por qué irán allí. ¿Por qué van allí, amigo? Venga, una bruza. Bueno, ya tengo una escopeta. ¡Eh! A los muertos menos. Hijas de puta. Solo queremos vivir. Pues vivir con esta, hijo de perra. Se van a acordar de que no tienen que jugar con Ardion. Aquí no han pasado. O sea, ya todas estas telarañas en mitad del camino. Aquí no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es esto? está aquí esto coño water will we friend me pregunto por qué se habrá escandalizado no creo que sea dudo mucho que sea por mí ah mira, oh que guapo telepatía estoy quemando a telarañas droga muy bien, que siempre entra cojonudo pero estas son las sombras del uno en las que no las puedes tocar que si no te hacen a canca y te matan que tienes tu mierda suben, hijo de puta que sea para arriba, por favor no no, para abajo, no te imaginas, ahora aparece un bicho de la nada y dices, bueno, estoy muerto a ver, este eco no me gusta a ver, a ver para ti gózame para ti gózame vale, que eran bichos de ahí para ti gózame gózame para ti gózame para ti gózame por qué no tiene una sordidita vete a cagar vete a tu casa, loco a tu casa, he dicho que es ahí abajo con la sofia mugre pilla esta esta ha sido gratis la verdad vale, por lo menos no es un bicho enorme me eran muchos bichos lo que pasa es que el eco hacía parecer que era más grande simplemente menos mal imagínate la gracia me apoya me toca vale give me that thank you so much esto no sé si es mejor que la mía no, es la de doble cañón lo que vale vale, la mía es mejor tiene más cosas truqui 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 vale no, vale aquí hay un mostrenco enorme están corriendo estos bichos y yo como soy gilipollas ah, pues no tengo que no tengo que venir por aquí piroquinesis me deja tío, ¿qué es esa mierda? pum, pum, pum vale oh, eran pareja pobrecillos supongo que los habrán matado y como estaban muriéndose desangrados pues pillaron sus últimos momentos de vida lo que hicieron era tomarse de las manos joder que asquerosos sois coño he visto algo usted me voy a por ahí por el suelo mayormente thank you very much for nothing motherfucker tío ¿esta mierda qué coño es? hey you motherfucker para ti ya está para tu prima gilipollas hostias he dicho que para tu prima loco no abuses todo para ti tío que asco de bichos asesos de mierda por inercia ya le he pegado un balazo y se me ha llevado el bicho eso hijoputa madre mía estos bichos son unos asquerosos han dicho no me toques la comida que te reviento ah y era por ah podía coger uno de los dos sitios vale 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 por aquí es que me voy justamente por el lado contrario de donde me dicen porque seguramente haya cosas que mirar pero no estoy del todo seguro esto juraría que yo ya lo he visto así que me voy a ir por aquí tío que haya charco resplandeciente no significa me la suda me largo ah vale si yo digo what si si hasta vale como es gilipollas me voy a ir justo hacia donde estaban huyendo los otros bichos y si me estás diciendo que estos bichos le pegas un tiento a la cara me pregunto ay coño que susto tus muertos venga venga tío 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 eh ya te estás pasando un huevo juego de mierda que te relaje a tu casa culo fino joder tío por favor juego deja de poner putos bichos inmortales que no son inmortales ya lo sé pero me la suda uno detrás de otro macho me van a pegar una hostia claro era para hacerme ver que mierda de juego con las oleadas de putos monstruos de mierda loco os tengo asco eh asco os tengo pues nada hasta aquí el capítulo de hoy espero que hayas disfrutado muchísimo este capítulo en el siguiente capítulo seguiremos para adelante porque no nos queda otra porque para atrás ya no y poco más que contar muchas gracias por haber visto darle a like si os ha gustado suscribiros en este para que youtube os avise que suscribiros a vídeo link en la descripción porque así compráis juegos baraticos en instant gaming y yo consigo un poco de dinerito a través de eso y poco más que contar muchas por haber visto por segunda vez puesto que es de bien nacido ser agradecido y recordad que sonreir es gratis así que aprovechaos de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós que sonreir es gratis y que sonreir es gratis